¡Suscríbete! ¡Réfery de clase mundial! ¡Sus amigos les podemos decir, Fernando Landa, pero todos ustedes me pueden llamar! ¡El hijo del Tirantes! ¡La pieza perfecta de la lucha libre! ¡Aún en AAA se nos cuela uno! ¡Lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo! ¡Y ahí está esta cara ruda que hemos visto! ¡En este último año que tiene Aéreo de ser un consentido de la afición se ha convertido en un luchador rudo y arriba! ¡Pues ahí está el cobarde en ese duelo con mini abismo negro! ¡Vamos a ver con estos tres gladiadores que están tratando de llevarse la victoria! ¡Y una patada hace que reciba doble patada a Aéreo! ¡Buen impacto! ¡Y ahora la patada de Aéreo para el cobarde subiendo a la segunda! ¡Oh! ¡Ahí está el impacto con ese rodillazo de este gladiador mini abismo negro! ¡Lo hemos visto no solamente en AAA sino que lo hemos visto también en MLW! ¡Y por el otro lado! ¡Ahí está Aéreo y me parece que hay una alianza entre rufianes, Hugo! ¡Hasta cuándo durará doble castigo sobre mini cobarde! ¡El dolor que está teniendo el cobarde arriba del encordado! ¡Y así es como sonríen estos dos gladiadores aquí! ¡El dominio absoluto! ¡Y ahora buscando la victoria! ¡Alto que después da por poco y se aviva mini abismo negro! ¡Algo que no se había percatado Aéreo! ¡Aéreo no le va a gustar esta estrategia de mini abismo negro! ¡A ver hasta cuándo dura la alianza! ¡Mientras tanto pagando los platos rotos mini cobarde! ¡Qué derechazo! ¡Auch! ¡En lo que está aplicando y ahora buscando de esta manera! ¡Así! ¡El doble tirante sobre el brazo! ¡Y ahora el castigo para mandarlo sobre el esquinero! ¡Auch! ¡Machetazo! ¡Patadas bajitas! ¡Dándole y no consejos! ¡Con fuerza! ¡Rechazan! ¡Lo impulsa! ¡Lazo! ¡Y el segundo vino con todo! ¡Así de esta manera la manera como está! ¡Controlando las acciones! ¡Y el noble impacto sigue siendo completamente de los rudos esta batalla! ¡Y cobarde! ¡Le están dando y no aconsejo la cuenta en el árbitro! ¡Dos, dos, dos! ¡Ahora quería sorprender ahí a Miriamismo Negro! ¡El empujón que le dan a Aereo! ¡Hay como diferencias entre Aereo, Miriamismo Negro! ¡Ahora desde que Aereo llegó con el extinguidor uno es una persona de confianza! ¡No! ¡Definitivamente! ¡Mientras tanto doble lanza a las cuerdas! ¡Lo tiene! ¡Oh! ¡Doble catapulta! ¡Y eso sí que duele! ¡Y mira que es un hombre de una estatura imponente este cobarde! ¡El hombre de mayor estatura en esta confrontación! ¡Pero el dos por uno es como lo han dominado! ¡Golpes claves! ¡Lo están ablandando al cobarde! ¡Los rudos lo lanzan! ¡Vienen las cuerdas! ¡Va al ataque! ¡Patada que le están dejando en el rostro! ¡Y ahora la respuesta también de Aereo! ¡Oh! ¡Qué patada! ¡Le metieron a Miriamismo! ¡Y Aereo dice! ¡Ahora vengo yo! ¡Toque en espaldas! ¡Va a la búsqueda! ¡Lo saca en bandera! ¡Vámonos! ¡Hombre al agua! ¡Se va Aereo también de esta misma manera! ¡Es como están dejando fuera de combate! ¡Peligro! 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 ¡Bambo de cañón! 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 ¡Increíble la historia de este gladiador! ¡Él tenía el personaje del impostor! ¡Ahora llegando con este personaje del cobarde! ¡Y hoy quiere plantar bandera en casa! ¡Quiere llevarse la victoria! ¿Quieres hacer ruido? ¡En esta profesión estás en el lugar correcto! ¡Triple A Worldwide! ¡La casa de la mejor lucha libre del mundo! ¡Hoy antes de poner el camino Aereo! ¡Hacia afuera del encordado! ¡Y el impacto que está teniendo en la barrera de protección! ¡Y va de regreso! ¡Aereo en este enfrentamiento que tiene en contra de Mini Abismo! ¡El intercambio de golpes! ¡Y se acabó la alianza mi querido Guillem! ¡Patada la Filomena! ¡Patada sobre el rostro! ¡Viene! ¡Lo envían hacia las hogas a Mini Abismo! ¡Va la falda! ¡Gira! ¡Viene hacia adentro! ¡Pinzas! ¡Ahora cómo se levanta! ¡Auch! ¡Va al estilo! ¡Va al estilo que le puso en alguna ocasión Ares cuando estuvo dentro de esta agrupación! ¡Olé! ¡Tijeras que está consiguiendo Mini Abismo! ¡Venía con todo! ¡Le cerró el paso! ¡O te vas! ¡O te vas con esas! ¡Pinzas! ¡Y ahí está el control que tiene Mini Abismo Negro con esa patada! ¡Lo dispara! ¡Lo dispara! ¡Viene! ¡Busca la ranita! ¡Se le escapa Mini Abismo Negro! ¡Viene doble patada! ¡Qué impacto! ¡Dejando de cara las lámparas aéreo! ¡Uno! ¡La cuesta de la pieza perfecta se queda solamente en dos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Le quiso poner número a su casa más el tres! ¡Nunca llegó! ¡Escala la tercera cuerda y ahí está! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡El cobarde viendo las acciones! ¡Qué altura y qué plancha sobre Mini Abismo! ¡Una plancha de lujo, compadre! ¡Quitando el impacto con el lazo y ahora sobre las hojas! ¡Demostrando que tiene la estatura, pero demostrando también la agilidad que tiene este gladiador! ¡Brinca la tablita, se lo lleva! ¡Una rueda! ¡La palanca sigue! ¡Lo levanta! ¡Y cómo van a castigar, pero no antes! ¡Logra escaparse Mini Abismo Negro! ¡Va hacia la esquina! ¡La patada de filo! ¡Busca escalerista en cielo! ¡Va la tercera cuerda! ¡Dímelo que llegue! ¡Hasta dónde llegue! ¡Ah! ¡Qué patada es el cobarde! ¡Busca la cobertura! ¡Ah! ¡Recuerden! ¡El primero que logra la rendición con Conteo de tres ganas! ¡Es estilo muerte súbita o Southern Death! ¿Cómo se eleva este gladiador? ¡Ha demostrado en esa plancha y en esas patadas, dimensión en su ataque! ¡Artes marciales! ¡Ahora! ¡Por ambos! ¡Aéreo! ¡Cobarde! ¡Dispara! ¡Y en giro! ¡Y allá va Aéreo sobre las hojas! ¡Buena la patada que está consiguiendo para dejarlo! ¡Auch! ¡Noqueado al cobarde! ¡No! ¡Sí! ¡Viene Mini Abismo Negro! ¡Detiene el conteo! ¡La acción al Rojo Vivo! ¡Antes ya había botado la cuenta! ¡Lo envían hacia afuera! ¡Al cobarde! ¡Y ahora quedándose arriba del encordado Mini Abismo Negro! ¡Wow! ¡Derechazo sobre el pecho que se escucha en todo el Nery Santos! ¡Sómate papá! ¡Ahora cómo lo detiene! ¡Qué derechazo también el que está aplicando Aéreo! ¡En problemas! ¡Mini Abismo Negro! ¡Se crece Aéreo! ¡Se apodera del ring! ¡Será que está cerca de la victoria Guillén! ¡Puede ser un triunfo hoy! ¡Que lo seguiría catapultando a lo más alto! ¡Y allá va el castigo con ese golpe de antebrazo! ¡Después del lazo! ¡La patada de la chilena! ¡Viene! ¡La esquina caliente! ¡Aguas! ¡Viene con todo! ¡Aéreo! ¡Subiendo! ¡Los dos ladiadores! ¡Escalando hasta lo más alto! ¡Mucho cuidado con lo que pueda pasar! ¡Porque ahí está! ¡Aéreo! ¡Sabe que esto puede terminar así! ¡Ahí! ¡Vaya! ¡Piensas y cómo! ¡Lo mandaron con todo sobre la lona! ¡Y creo que se lastimó Aéreo también! ¡Sacrifica su anatomía! ¡Esto que les manda la cuenta! ¡Dos y por poquito! ¡Ahora qué difícil contienda! ¡Porque es una batalla en triangular! ¡Es una batalla en donde tienes que dejar terminados a tus dos rivales! ¡Problemas tiene Aéreo! ¡Creo que ese lance lo perjudicó! ¡Patada la filomena! ¡De cobarde! ¡De abajo hacia arriba! ¡Buena la barrida! ¡Y ahora también con el mortal hacia atrás! ¡Ya lo tiene en cobertura! ¡Dos y dos, 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 dos! ¡A punto de finalizar la batalla en favor del cobarde! ¡Viene con columpio! ¡Lo bloquea! ¡La esquina caliente! ¡Aprovecha! ¡Lo tiene arriba! ¡Cobarde! ¡A mí de mismo negro! ¡Sobre lo alto para no escaparse con esa rana! ¡Busca rana! ¡Qué súper patada! ¡Cuando golpea lo hace con todo! ¡Uno, dos! ¡Y Aéreo viene! ¡Impide el conteo! ¡Recuerden! ¡Es muerte súbita el primero que logra! ¡Toca en espaldas! ¡O rendición se lleva la victoria! ¡Desde Juárez! ¡Para todo el planeta Tierra! ¡Goooozatelo! ¡Y ahora va Aéreo a tratar de terminar con esta batalla! ¡Pero ya lo tiene sobre la soga superior! ¡Peligro! ¿Qué va a hacer ahora? ¡Viene! ¡Ahora a ponerle el freno! ¡Y ahora! ¡El bloqueo! ¡Está también la agilidad que tiene Mini Abismo! ¡Llegando a la tercera! ¡Escarriz terciera! ¡Escucha la distancia! ¡Cantinzas para atrapar Aéreo! ¡Monito! ¡Qué golpe le ha dejado! ¡Es el hombre de menor estatura! ¡Pero así tiene el control sobre sus rivales! ¡Hacia afuera del cuadrilátero! ¡Se prepara para volar Mini Abismo Negro! ¡Detenido por los dos! ¡Lo tienen en todo lo alto! ¡Y a volar sobre la barrera de protección! ¡La garganta azota la barrera! ¡Golpe doloroso! ¡No! ¡Y yo creo que está fuera de combate! ¡Mini Abismo Negro! ¡Entra cobarde! ¡Ahí está! ¡Se puede definir entre estos dos hombres! ¡Buscaba el rodillazo! ¡Logró quitárselo! ¡Va sobre las hogas! ¡Viene! ¡Ahora cómo lo atrapa en los hombros! ¡Bloquea! ¡Allá va Aéreo! ¡Ya lo dejan sobre el tercer esquinero! ¡Buena la patada que le están aplicando! ¡Y ahora mucho cuidado! ¡Lo tiene! ¡En el centro del ring está el giro! ¡La nuca en posesión! ¡Giro! ¡Y un tipo de driver! ¡A los Michiroco! ¡No drive la cuenta Bob! ¡Y tres! ¡Tres! 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 ¡La victoria! ¡Tres! ¡Para el cobarde! ¡Una lucha tremenda! ¡Oye! ¿Qué está pasando aquí? ¡Están llegando los mercenarios! ¡Llegaron para atacar a Aéreo! ¡Para atacar al cobarde! ¡Villano Tercero Jr. es el hombre que dejó sin máscara Aéreo! ¡Y ahora me parece que quieren terminar también con el cobarde! ¡Están reunidos los mercenarios hoy aquí en Ciudad Juárez! ¡Los mercenarios invaden en área! ¡Peligro, miren esto! ¡Mini Abismo! ¡Oh, no! ¡Sobre las cejas! ¡Qué bombazo de Rey Escorpión! ¡Y el bombazo en la parte baja de la columna vertebral! ¡Tauros haciendo lo suyo! ¡Villano Tercero Jr. también! ¡Y las patadas para Mini Abismo! ¡Hoy están reunidos y están más fuertes que nunca! ¡Tauros que estuvo a nada de convertirse en el campeón de la libertad!